Aunque no logró su cometido del popular Chato Avendaño, es de reconocer su trabajo y la buena votación que le dio el municipio del Pital. Seguimos con el tema político posterior a las elecciones. Históricamente el municipio del Pital nunca había presentado tres candidatos, tres aspirantes a la asamblea departamental como en este proceso. Uno de esos actores es Alexander Chato Avendaño, a quien tenemos en el día de hoy aquí con nosotros. Puede saludarlo y felicitarlo por ese ejercicio. Buenas tardes, Aris. Sí, nosotros aquí en la historia del municipio del Pital electoralmente nunca había participado tres candidatos a la asamblea departamental, ni dos candidatos tampoco. Siempre había habido un candidato, pero tres nunca habían participado. Pero muy contento de este ejercicio político democrático porque pues igualmente nos da la oportunidad de expresarnos. Le da la oportunidad a la gente y al campesino que nunca ha tenido la posibilidad de participar en este tipo de eventos, Aris. Arduo este proceso ya enfrentado allá, como se dice, en el terreno. ¿Cómo se sintió frente a la veteranía de muchos, también a la capacidad económica, en fin? Sí, claro. Es un evento duro, muy duro porque nosotros no teníamos esa experiencia política ni la estructura necesaria para hacer la política como tradicionalmente se hace con los partidos que ya tienen un tiempo definido en cuanto a la cuestión electoral. Nosotros igualmente pues éramos nuevos en este campo, pero al mismo tiempo agradable, ¿no? Porque como siempre lo he dicho, la política mientras se haga con servicio social es una lucha más. Bueno, ¿se puede decir que a usted le fue bien, el Pital le votó bien, se realizó un buen recorrido por los municipios del departamento? ¿Le quedó haciendo falta? Sí, a nosotros aquí en el municipio del Pital no fue bien. Aspiramos que lleguemos a 1.900 votos con el reconteo que se está haciendo. A nivel departamental también, Neiva no fue bien, 322 votos. Entonces, en todos los municipios, casi en todos los municipios del Huila sacamos votación, pero igualmente no es fácil, Ari, no es fácil. Usted, el tema de asamblea y consejo es muy difícil para el electorado y más para el electorado nuestro que es la gente del campo, ¿no? Pues yo no digo que la gente del pueblo nos vota, nos acompaña también, pero igualmente el entusiasmo se ve más hacia la gente de la zona rural. Bueno, el buen líder, el dirigente, el político bueno, nato, sigue construyendo sobre sus bases. ¿Usted sigue aprovechando ese espacio que ha ganado? ¿Sigue manteniendo esta votación para seguir haciendo carrera, bien sea cualquier aspiración? Indudablemente, ¿no? Nosotros, como lo decíamos en la campaña, lo nuestro es de hace muchos años, ¿no? Igualmente viene de unos 15 años atrás cuando empezamos el liderazgo de la lucha agraria. Y para nosotros es una campaña más, ¿no? Como lo decían en los discursos, nosotros venimos de hacer tres campañas en un año y igualmente para nosotros se nos volvió, esto es algo más de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros seguimos en la lucha, como cafetero, como campesino seguimos en la lucha, no podemos desfallecer. Aquí no se ha ganado nada, no se ha conquistado gran cosa, apenas se está abriendo la conciencia de la gente. La gente está entendiendo que los campesinos, los gremios, debemos de tener nuestros propios representantes en todas las instancias de la democracia, ¿no? Llámese consejos, alcaldía, asamblea y gobernaciones. Bueno, ¿qué piensa usted frente a este modo, a esta estrategia, a esto que se ha implementado en el día de hoy, que es el dinero que es el que entra a definir las cosas en estos temas de elecciones? Bueno, indudablemente que el tema de la corrupción lleva a comprar mucha conciencia, ¿no? Y eso es lo que hace que Colombia hoy esté en uno de los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a corrupción, en cuanto a desigualdad, en cuanto a pobreza, ¿no? A nivel de América Latina ya muchos países se fueron por delante, inclusive Haití. Colombia está catalogada como Haití, uno de los países más pobres de América Latina, pero por ese mismo tema, ¿no? El tema de la corrupción. Un tema del cual, pues, no se ha podido Colombia sanar en el tema del dinero, de cuánto me da por el voto, cuánto me da por hacerle campaña, cuánto me da por tal cosa. Entonces, es muy difícil para un líder que no maneja ese tipo de propuestas, ¿no? Bueno, al pueblo, ¿qué le dice usted con esa votación que es buena? ¿Se puede considerar así que fueron votos de corazón, que fueron votos limpios, aunque obviamente las campañas tienen unos gastos justos estrictamente necesarios y, de hecho, el Estado los retribuye en este momento. ¿Qué le dice usted al pueblo con respecto a la categoría de sus votos? Bueno, yo quiero primero que tú darle gracias a Dios y darle gracias a todos esos pitaleños que confiaron en mí, por la cual dieron el voto por mi candidatura y decirles que nunca lo voy a defraudar, siempre estaré luchando, echando para adelante, no por el bien de Chato Avendaño, ¿no? Porque si bien tenemos necesidades, pero también tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Pero sí a la gente que está muy preocupada por el tema del clima, por el tema del verano, por el tema ahorita de que nos viene una crisis enorme, más de mil hectáreas, mil quinientos hectáreas en la zona de aquí del Pital están afectadas y esa afectación se va a ver no solo en el campesino, en el cafetero que está allá sufriendo, sino también en la gente que vive en el pueblo, en la ciudad, en el comercio, en el transporte, en la vivienda, en todos los aspectos. Entonces, decirles que nosotros seguimos la lucha, seguimos hacia adelante, obviamente se ha perdido una batalla, pero la guerra no se ha perdido, Aris. O sea, concluimos que en la medida en que esos votos fueron de corazón, fueron limpios, usted sigue comprometido con ellos. Obvio, claro, nosotros no podemos abandonar por ningún concepto ese voto de confianza a la gente. A nosotros la gente nos votó porque quiso votarnos, porque nos quiso apoyar, porque confió en nuestra persona, en la candidatura de Chato Avendaño. Pero, igualmente, nosotros tenemos que seguir luchando por esa gente, tenemos que seguir dejando en limpio el nombre de los agricultores, de los cafeteros, de los ganaderos, de los paneleros, de esa gente que ha luchado toda una vida y que ha sido tan abandonada por el Estado colombiano. Bueno, Alisander, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos esa satisfacción, por hacer ese ejercicio de manera honesta, de manera limpia y con la cara en alto, manifestarse a la comunidad. Yo quiero darle mucho los agradecimientos a el Canal 9, a usted, Aries, a Cristian, a todas las personas, a los medios de comunicación que nos colaboraron, a Manuelito Parra, que ustedes lo vieron, que es de aquí, de este grupo de trabajo también. Un soldado entregado. Bueno, exactamente, Manuelito Parra fue muy significativo en nuestra campaña. Él conoce mucha gente a nivel departamental y eso hizo que nos abrieran las puertas en otros municipios. También a hacer un reconocimiento público aquí, a mi hermana Elizabeth, a Yolanda, a su esposo, a mis hermanos, a Fray Alonso, a Carlos Mario, a Mario Valencia, a todo el equipo, a todos los que hicieron parte de la lista del Polo Democrático al Consejo Municipal, a Miguelito Quiroga, a David, a Don Sneijder Pajoy, a Mónica, a Liliana, a Liliana Valenzuela. Todas esas personas, mire, que a uno le da alegría de que hayamos estado rodeados de tan importante equipo de trabajo. Y mire que, así como hicimos nosotros la política, nosotros quisiéramos que en este país se diera. Nosotros, no es tanto por ganar una Duma a la Asamblea Departamental, el objetivo principal del Chato Abendaño era de dar el paso hacia adelante, era enseñar, era dar un ejemplo de que hacer política limpiamente se puede. Así perdamos, pero vuelvo y digo, la batalla la perdimos, pero la guerra no. Nosotros seguimos hacia adelante, dando ejemplo, dando ejemplo de honestidad, de pulcritud, de paciencia, porque en esto se requiere mucha paciencia, ¿no? Entonces, a todo ese equipo, a todos los pitaleños, a todos los cafeteros, a toda la gente de la zona rural, mil y mil gracias, Jari. Muchas gracias de corazón. Bueno, era Alexander Chato Abendaño, excandidato a la Asamblea, nuestro dirigente pitaleño. Gracias.